Las obras de repavimentación que se llevan a cabo en la avenida Laureles, a la altura del Mercado del Mar y de Periférico, convierten en esta vialidad en un verdadero calvario para los automovilistas que todos los días se desplazan de Tezistán a Zapopan y viceversa. Esta situación genera largas filas de vehículos, tanto en las carriles que corren a Zapopan como en los que conducen a Tezistán. Pues ya urge que termine, ¿no? Para que se mueva un poquito más rápido la vialidad, pues, y que trabaje sobre todo el tren, ¿no? Para ver si ya con el tren trabajando podemos amenorar el tráfico un poquito. Así es, sí provoca mucho problema. Pues ahorita tenemos, yo creo que como unos 15 minutos y no podemos salir de ahí. Apenas vamos a pasar por aquí, pero aquí también parece que está bien congestionado. Yo creo que sí las hay, pero no tienen organizado nada. Usuarios del transporte público señalan que los choferes suelen salir de su ruta para evitar el tráfico, razón por la cual tienen que esperar hasta 40 minutos o más para poder tomar un camión que los lleve a su destino. Al esperar los camiones es un caos porque muchos no se detienen, ven el tráfico, toman otras rutas o incluso van deprisa y ya dan el frenón. Es inseguro en la banqueta que se puedan subir y atropellar a alguien. A veces tardo mucho esperando y resulta que el camión se fue por otra parte. Tardo horas esperando, pensando a veces que va a pasar por ahí. Y finalmente termino caminando varias cuadras hasta encontrar en dónde va a pasar. Román Ortega, Meganoticias. Noticias.